¿Qué es la actividad oficial del Ministro de Agricultura? El Ministerio de Agricultura, de acuerdo a lo que personalmente me fue instruido de manera directa por la Presidenta Bachelet, nuestra prioridad es el trabajo con la pequeña y la mediana agricultura, con el mundo de los trabajadores rurales, en la perspectiva de contribuir al gran objetivo de este gobierno que es la reducción de la desigualdad. La Presidenta Bachelet el día de su inauguración en la Plaza de la Constitución lo definió muy bien, dijo el gran adversario que tenemos en Chile es la desigualdad y nosotros queremos contribuir a reducir la desigualdad en el área que nos toca que es el mundo rural. Por eso están aquí las organizaciones campesinas. Yo quiero que el sello de este periodo, tanto del Ministro y del Subsecretario como de los directores nacionales de los servicios, sea un sello de apertura, de diálogo, de capacidad de ponernos en la situación de los pequeños y medianos productores, de buscar atender los principales problemas que están pendientes, uno no siempre puede resolverlos todos, pero quiero decir que nuestra voluntad está en avanzar lo más posible, aquí hemos recogido y todavía estamos en eso un conjunto de inquietudes que tienen las organizaciones campesinas, son bastante comunes, inquietudes que están vinculadas a los problemas de acceso a los recursos hídricos, al agua, inquietudes vinculadas a la posibilidad de acceder en mejor condición a los mercados, inquietudes vinculadas a los servicios de apoyo a su proceso productivo, transferencias tecnológicas, créditos, etc. Y la verdad es que nosotros pondremos todo nuestro mejor empeño en hacer una diferencia, que nuestro mandato es que se note que hay un nuevo gobierno y que es un gobierno que tiene las prioridades claras. El Ministro partió con el pie derecho, preocupándose de los actores involucrados en este tema grande que tenemos en Chile, que es la agricultura, los problemas del agua, problemas créditos, problemas maquinaria, etc. La deuda histórica, todas esas cosas. Partió con el pie derecho y lo felicitamos por eso. ¿Qué expectativas tenemos para esta nueva etapa? Mayores que las del gobierno pasado, obviamente. Porque, bueno, partimos bien, como le decía, ¿no es cierto? Y se están buscando todos los problemas desde la base, partiendo desde la base. Y aquí voy a darte el mismo ejemplo que puse en mi intervención dentro, que me parecía que el sello que está poniendo la Presidenta Bachelet en este momento es muy importante. La madre de todos los problemas son las desigualdades, ¿verdad? Ya es un sello. Ayer el Ministro de Educación dijo claramente que había que partir analizando los problemas de los estudiantes en las aulas, con profesores y alumnos y dirigentes. Y hoy el Ministro está partiendo con la pequeña agricultura, que son los que producimos más del 70% de la alimentación de este país. Este es el año internacional de la agricultura familiar campesina. Creo que es una buena ocasión para conseguir algo que me parece es muy importante y en lo cual los medios de comunicación tienen un rol muy significativo. Que es hacer más visible la importancia de la agricultura y del sector agrícola para el desarrollo de Chile. En Santiago esto probablemente no se percibe demasiado, pero hay regiones, la mayor parte de las regiones de Chile, en que la actividad productiva principal es agrícola, pecuaria y forestal. Y dentro de eso los pequeños y medianos productores tienen también un rol muy importante. Nosotros queremos hacer visible eso, queremos que el sector agrícola sea conocido no solamente cuando hay alguna emergencia. Siempre habrá emergencia en el sector agrícola, este es un país muy largo, que tiene una gran diversidad agroecológica, climatológica. Por tanto en algún lugar del país, estoy seguro, siempre habrá una sequía, una helada, un incendio, una inundación. Y lo que nosotros queremos es sobreponernos a eso e instalar una mirada de mediano y largo plazo. Y para eso este trabajo que estamos haciendo, que lo haremos también con otras organizaciones de productores, es muy importante. Gracias por ver el video. Les agradezco que estén presentes para cubrir esta primera reunión. Les quiero comentar que tenemos una primera reunión que es muy constructiva, con una revisión general de lo que desde el punto de vista de la SNA es el panorama del sector agrícola, cuáles son los principales asuntos que hay que abordar de inmediato y en los próximos años. Y lo que yo quiero transmitir es que el Ministro de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tienen una mirada en la cual privilegia el diálogo, la posibilidad de dialogar, conversar, buscar puntos de acuerdo y tratar de ir resolviendo de manera concreta los problemas que eventualmente dificultan la plena expresión productiva de un sector que es muy vital para el desarrollo de Chile, tanto por el empleo que recoge como porque es la principal actividad productiva que articula el trabajo en la mayor parte de las regiones de Chile, particularmente aquellas que no son mineras. Esta primera reunión seguramente va a dar lugar a otros mecanismos sistemáticos de trabajo con el sector productivo y tengo una primera mirada muy positiva, muy alentadora del diálogo franco y cordial que hemos establecido en el día de hoy. La verdad que me sumo a las palabras del Ministro, hemos podido iniciar este trabajo con amplia coincidencia en cuanto a la voluntad del gremio nuestro, que es transversal, y lo más importante es que podamos sumarnos al propósito de hacer la agricultura un mejor destino para la gente del mundo rural, dando una mejor calidad de vida a nuestro pueblo y particularmente al mundo rural. Me parece que hay que consignar de que el viernes de la semana pasada se estableció una mesa de trabajo en el Ministerio del Trabajo, que es el ministerio responsable de estos asuntos, no es el Ministerio de Agricultura, para buscar un marco estable y de largo plazo. Lo que no nos puede ocurrir es que todos los años tengamos sucesivamente problemas en el momento de mayor demanda de los puertos, que es en el momento de la cosecha, sobre todo frutícola. Y por tanto les quiero decir que la perspectiva del gobierno es encarar estos temas para resolver los asuntos de la coyuntura y para también dejar establecido un marco de mediano y largo plazo que le dé garantías a todos, sobre la base de resolver adecuadamente las demandas que han planteado los trabajadores a sus empleadores, que son las empresas que administran los puertos. Si algo caracteriza a los mercados agrícolas, particularmente en lo que se refiere a frutas y hortalizas, es una enorme variabilidad estacional de los precios. De manera que es posible que en las próximas semanas algunos productos suban y es posible que algunos otros productos bajen. Lo que yo les quiero decir es que el Ministerio de Agricultura es el ministerio que tiene su vinculación con los productores agrícolas. Nuestro trabajo principal es garantizar que todos los alimentos que llegan a nuestros consumidores lleguen a las mejores condiciones de inocuidad y de calidad. Lo que ocurra con la oferta y la demanda es un tema que va más allá de las atribuciones de este ministerio. Además de enfrentar los problemas de la coyuntura del sector agrícola, yo he señalado, siempre tendremos alguna emergencia. La agricultura chilena es muy heterogénea y se desarrolla desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y tenemos que ser capaces de enfrentar eso de manera eficaz, con instrumentos apropiados de administración y manejo del riesgo. Pero al mismo tiempo hay que tener una mirada a largo plazo que nos convoque a todos. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que trabajemos por agregarle valor a lo que el sector agrícola produce en términos de bienes y servicios. Y agregarle valor quiere decir un conjunto de cosas. Quiere decir mejorar nuestros estándares sanitarios, fitosanitarios, de inocuidad, de calidad. Quiere decir mejorar la gestión y administración de recursos escasos como son los recursos hídricos. Quiere decir tener una agricultura más verde, más abrigable con el medio ambiente. Y ese es el trabajo en que estamos empeñados de organizar y coordinar con el sector privado. Lo último que quiero decir, este gobierno es un gobierno que debe caracterizarse, ese es el mandato que tenemos por el diálogo y lo he señalado al sector privado representado en la SNA, que las puertas del ministerio estarán abiertas para buscar acuerdos. Tendremos siempre la mejor disposición a conversar y a buscar puntos de encuentro. Yo les agradezco enormemente por la cobertura que le han dado a esta reunión y vamos a continuar trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efectivamente hemos hecho esta actividad aquí, cerca de Melipilla, acompañado por el alcalde de Melipilla y por la gobernadora, porque queremos realzar algo que tiene creciente importancia en nuestro país, que es el agua. Hoy día es el día del agua. Todos sabemos que estamos viviendo una situación difícil por varios años seguidos de sequía, de bajo nivel de precipitaciones. Creo que hay que también ir asumiendo de que en los próximos años será necesario adaptarnos a un cuadro de menor abundancia de recursos hídricos y por tanto es importante hacer conciencia de que debemos cuidar el agua y que para cuidar el agua necesitamos hacer inversiones como esta, que es un revestimiento de canales que mejora la eficiencia en la circulación y distribución del agua. Es necesario hacer inversiones de pequeña, de mediana y de gran envergadura para copiar agua, para mejorar la eficiencia en su uso, es necesario mejorar el marco regulatorio. El agua tiene usos múltiples para agricultura, para energía, para minería, para consumo humano. Por eso en el programa de la Presidenta Bachelet está considerado el nombramiento de un delegado presidencial para el agua, justamente con los ministerios pertinentes, ver la mejor manera no solo de enfrentar este periodo difícil de sequía, sino también el tener una mirada de mediano y largo plazo que nos permita una mejor administración de este recurso cada vez más escaso. Es muy simbólico, como dijo el Ministro, venir a nuestra primera visita de terreno aquí a este sector de Milipilla a inaugurar una obra que ha sido construida con el aporte importante de los regantes y del apoyo del INDAP. Lo más probable es que se requiera seguir trabajando en obras de este tipo y, como dice el Ministro, también ver la posibilidad de intentar obras un poco mayores, de mayor inversión, porque con los tiempos que vienen para adelante, todo dice, por este efecto del cambio climático, de que el agua va a ser un bien cada vez más escaso. Hemos tenido muchos obstáculos en el canal estos últimos años, después del torremoto. Muchos derrumbes, una canoa que se nos derrumbó, que es bastante de varios millones de pesos, que estamos postulando a la Comisión Nacional de Riegos, que en primera instancia salió rechazada. Yo creo que se repara, si hicieron los reparos, pienso que este año debe salir. Nosotros ya tenemos la parte que nos corresponde, juntan las platas para poder ejecutar la obra, porque otro torremoto no aguanta y van a quedar 6.000 hectáreas de rulo. Yo estoy periódicamente, en todas las reuniones anuales, diciendo a la gente, cuiden el recurso, hagan bien sus limpias, mantengan los acueductos limpios, para que así nos revengan a estar, como dijo el Ministro, si un acueducto está muriendo, vamos a estar botando el agua por infistación, y no nos va a estar llegando al final la que necesitamos. Lo que a mí me interesa resaltar es que efectivamente tenemos un problema de coyuntura, la sequía, y tenemos un problema de mediano y largo plazo, escasez relativa a recursos hídricos, y por tanto, si queremos tener una agricultura dinámica, necesitamos invertir para mejorar la situación de disponibilidad de recursos hídricos. ¿Por qué están perdiendo clases en este rato? Yo simplemente quiero saludarlos. Lo que hacen ustedes aquí es muy importante. Nosotros tenemos una situación en que nuestros campos se van despoblando. Necesitamos que jóvenes como ustedes se capaciten, se queden en las zonas rurales, con las manos cortas. Gracias. 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 Es muy interesante ver el trabajo de mucha gente, sobre todo de muchos pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianos artesanos, gente emprendedora que con su esfuerzo trata de salir adelante, algunas veces con el apoyo de las municipalidades, del Instituto de Desarrollo de los Acuarios, de la CONAF, creo que ese es un esfuerzo desde todo punto de vista muy valioso. Gracias. 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 Ministro de Agricultura, don Carlos Fulchel. Orgullo, la honra que siento por tener la oportunidad de participar en la apertura del aniversario número 50. Y al ver esta enorme cantidad de pequeños y medianos productores y empresarios. Orgullo, la honra que siento por tener la oportunidad de participar en la apertura del aniversario número 50. Yo quiero recordar que este fue el primer proyecto de ley que firmó la Presidenta Bachelet. Lo firmó a las 7 y media de la mañana del día siguiente de haber asumido el mando de la Nación. Y creo que es muy significativo, creo que para muchas familias el mes de marzo es un mes muy duro de enfrentar. Y por tanto este es un apoyo concreto a uno de los objetivos fundamentales del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. que es disminuir la desigualdad y que es ampliar la red de cobertura de protección social. Y creo que esto tiene además otra importancia que es el hecho de que se trata de un bono permanente. De manera que todas las familias de menores ingresos en nuestro país podrán programar en lo sucesivo, el mes de marzo que es un mes de alto gasto, sobre todo por los colegios, con certeza desde mucho antes. Y me parece que ambas cosas son de gran valor. Lo sirve, por ejemplo, yo que estoy educándola a ella, es mi nieta, entonces me ayuda harto. Me ayuda harto porque me faltaban muchas cositas que tenía que comprar, entonces con esto le termino de comprar lo que le faltaba. Es espectacular, me alivia el mes que yo creo que es uno de los más difíciles que hay. Para mí es marzo y diciembre. Pero marzo es atrofa a nosotros, que más lo cuesta, pero la clase de Dios, ellos ya tienen sus útiles todos con esta plata, sus zapatos que le faltaban y la clase de Dios para esto va a tirar más arriba. ¡Gracias! Y lo que veo aquí en Talca es lo mismo que veo aquí en Talca, como en Valdivia, por ejemplo. Es una enorme contribución de los profesionales que salen de salud y de desarrollo de su propia región. En el caso de la Facultad de Agronomía, en esta región es fundamental. Este es el corazón de la agricultura chilena y por tanto disponer de una autora como es una universidad que genera profesionales, investigación, difusión, es algo fundamental para el desarrollo. Basta entrar al campus para darse cuenta que es una universidad que está en pleno proceso de expansión y de consolidación. ¡Gracias! 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 Beneficiar a 33 productores es una inversión de 38 millones de pesos y creo que eso es muy importante porque ejemplifica lo que hay que promover, estimular y multiplicar, que es generar pequeñas obras de riesgo como esta, de embalse, de acumulación de agua, que permitan luego distribuirlas y garantizarles a los productores tener un flujo de agua seguro durante los periodos de escasez. Creo que este tipo de trabajos tienen que ser complementados con otros, básicamente con un trabajo que permita hacer revestimiento de canales para perder la menor cantidad de agua posible en el flujo de las aguas y como paso posterior avanzar hacia riesgo tecnificado. Lo que nosotros necesitamos hacer en los próximos años es multiplicar estas obras de acumulación de agua y también mejorar sustancialmente la eficiencia en el uso de los recursos hídricos que son cada vez más escasos. Por eso es que creo que esta obra es simbólicamente muy importante, es un trabajo de una asociación de productores, en este caso que se han asociado para el riego, que vienen trabajando desde hace muchos años en esto y creo que es del tipo de iniciativas que hay que apoyar sin reservas. Hay recursos, tanto en el INDAP, hay presupuesto 2014, 12.000 millones de pesos destinados a obras de riego de este tipo, de envergadura más bien pequeña y esperamos ojalá aumentar ese nivel de recursos en el presupuesto 2015 y en la Comisión Nacional de Riego hay recursos por prácticamente 50.000 millones de pesos para llamar a concursos durante este año y lo que nosotros queremos es hacer un giro en la prioridad y focalizar esos recursos hacia la pequeña y mediana agricultura. Vamos a restablecer el convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el INDAP y por tanto espero efectivamente que haya más recursos disponibles para obras de este tipo. La Presidenta nos ha encargado esta tarea de coordinar todas las instituciones que son alrededor de 40 en todo el Estado que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico. Ahora, este es un tema que naturalmente afecta principalmente a la agricultura y particularmente a los pequeños y medianos productores que muchas veces se sienten amenazados por la escasa disponibilidad de agua con que ellos cuentan muchas veces. Entonces la Presidenta nos ha encargado que en un plazo relativamente breve nosotros debemos hacer una propuesta de solución de medidas concretas, de mediano o largo plazo también, para ver cómo podemos resolver el déficit hídrico que afecta a muchas comunidades, incluso hoy en este mismo momento del país. Entonces, dada la dispersión que tiene este tema hoy día en el Estado, la Presidenta nos ha encargado de hacer un levantamiento de esta institucionalidad, hacer una propuesta que permita coordinar de mejor manera la acción del Estado en este tema y también proponer medidas de programas específicos que contribuyen a resolver el problema también de la escasez de agua en algunas zonas del país. Hoy día lo que nosotros hemos observado después de varios años de sequía que ha tenido el país, hay algunas localidades que están ubicadas en determinadas regiones del país que están siendo afectadas por esto de la escasez hídrica. Entonces lo que comentábamos recién con el Ministro es que necesitamos recurrir de manera urgente a resolver estas urgencias, valga la redundancia, para que las personas que hoy día están siendo afectadas por este déficit puedan superarla. Entonces el Ministerio de Agricultura tiene la potestad para declarar emergencias agrícolas en algunas comunidades específicas, en algunas comunas, que significa flexibilizar muchos de los instrumentos que hoy día tiene el Ministerio de Agricultura, particularmente en INDAP, en la Comisión Nacional de Riegos, incluso en el SAC, para flexibilizar el uso de estos recursos y implementar programas que apoyen a esas comunidades. Entonces es lo que he conversado con el Ministro de Agricultura ahora y estamos de acuerdo en identificar estas áreas de tal manera de recurrir prontamente en ayuda de ellas.